Madre de Dios y Madre Nuestra, que llora por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, salud de los enfermos. Madre mía, que estás en el cielo, que envía consuelo a mi corazón. Cuando triste y llorando te llame, tu mano te dame feliz bendición. Cuando triste y llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Cuarto misterio de luz, la transfiguración de Jesús. En este misterio vamos a pedir por la paz de nuestra patria. Padre Nuestro.